Música 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 Esos no son de golvito, ninguno más. ¡Vamos, pues, vamos! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Moyamos! ¡Que está cayendo monta! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!萬! ¡Vamos! 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 ¡Ayón! ¡Ahí Manuel, ahí Manuel! ¡Ahí Manuel! ¡Ahí! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, Lito! ¡Vamos, Lito! ¡Qué buenas noches tienen! ¡Aplausos, aplausos, aplausos, aplausos! ¡Vamos, Lito! ¡Vamos! ¡Vamos, Lito! ¡Vamos, Lito! ¡Vamos, Lito! ¡Vamos, Lito! ¡Vamos! ¡Vamos, Lito! ¡Vamos, Lito! ¿Está demasiado lluvia? Ya están cayendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Kenneth! ¡Vamos, Kenneth! ¡Vamos, Kenneth! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!